Hola, adivinen qué. Estoy en uno de mis lugares preferidos, tomando sol, sin maquillaje, sin nada, aquí, al natural. Me encanta estar en este lugar. En este lugar no solamente tomo sol, sino que escucho a los pajaritos, la paloma, las chicharras, los pajaritos de la tarde. Pero sobre todo trato de hacer silencio para escuchar mi alma. No perdás nunca la fe en vos. No perdás nunca la fe en lo que haces, en lo que sos. No perdás nunca la fe en Dios y en tu ángel de la guarda, que siempre van a iluminar tus pasos. Un besito.